La Serie A recién inició y Luis Fernando Muriel ya tiene delirando a todos con su talento. El 9 solo necesitó 6 minutos para poner a ganar al Atalanta frente al Torino. Recibió una pelota de Josip Bilicic y por la banda derecha inició todo un derroche de talento. Antes de instalarse en el área, sacó un balazo con la pierna izquierda que metió por donde quiso. Toda una joya en el Olímpico de Turín. Cabe recordar que el también colombiano Dubán Zapata sufrió un golpe en la rodilla durante la semana, que lo sacó de los planes de Gian Piero Gasperini y que lo llevaría a perderse de la fecha de triple eliminatoria sudamericana. El partido finalizó 2 por 1 con victoria para la diosa. Andrea Velotti empató a los 79 para el Toro. Sin embargo, Roberto Piccoli anotó un agónico gol a los 90 más 3 de adición.